Bueno, si hace de nuevo, hace un rato hemos publicado el sorteo que va a haber hoy sobre un vídeo que voy a subir, la temática, y bueno, para que esté todo controlado y no haya lugar a equívocos ni a trampas, yo lo único que pido aquí es que vosotros acertéis la temática y ahora a las 11.54, cuando acabo de publicar eso, vemos la fecha y hora por la sede electrónica del Ministerio. Bueno, son efectivamente las 11.54. El vídeo va a tratar muy específicamente de por qué Microsoft habla siempre de obtener acceso a más de 100 juegos en el Game Pass cuando en realidad sabéis cuántos hay, cuatro veces más. En consola 251, que son más del doble de 100, y en PC y consola 395. Muchos juegos de los del PC ya sabéis que podemos jugarlos. ¿Por qué Microsoft siempre nombra esta cantidad? ¿Qué empresa no querría sacar pecho y decir que tiene cuatro veces más? ¿Por qué? Y esto atiende a una táctica comercial muy concreta y demuestra unas cosas muy concretas, que es la que vamos a ver en el vídeo. Y va a ser un vídeo muy interesante porque no he visto a nadie hablar de esto. Esa es la temática concreta del vídeo. ¿Habrá acertado alguno de vosotros luego al finalizar el día de la temática? Esperemos que sí. Bueno, como os comentaba antes, este vídeo va sobre un tema bastante curioso y es el por qué pone aquí 100 juegos. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué ponen 100 juegos? ¿Por qué Microsoft vende esto como un servicio que te da acceso a más de 100 juegos? Cuando cualquiera podría decir, pero 100 juegos no. Si tenéis 395 juegos, casi cuatro veces más. Realmente, aquí está el secreto de todo el Game Pass, su modelo de negocio, porque es rentable, cómo saca Microsoft dinero de esto y está sacando muchísimo dinero y cómo Microsoft ha transformado un negocio, un negocio que ya existía. Vamos a hablar en el vídeo de ese negocio. No es Netflix. El tema de Netflix es bastante diferente. Esto es pago por uso. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y cómo Microsoft ha encontrado una mina de oro. Sería muy fácil hablar, hacer un vídeo cogiendo las carátulas de estos juegos y diciéndole a la gente mira, cuando yo tengo un Xbox y sale el Resident Evil 7 tú en tu plataforma tienes que pagar dinero y yo juego gratis. Esto la gente lo sabe, pero lo niega. Todos tenemos un recuerdo de un juego en concreto. El mío, por ejemplo, siempre es Tomb Raider. Cuando pusieron Tomb Raider, mis sobrinos querían jugar en su consola, la Playstation, y tuvieron que pagar. Y pagaron 60 napos por el juego. Sí, sí, hubo una época... Ahora hay que recordarlo. Hubo una época en que los juegos para las consolas, la consola de Sony valía 60 euros y no 80. Hubiese sido muy fácil hacer un vídeo de eso. Pero yo creo que eso, además de que la gente lo va a negar siempre, es una tontería. ¿Cuántos juegos tiene el Game Pass? Vamos a explicar ese concepto y por qué es así. ¿Sabéis lo que hay aquí en esta hoja de Excel? Todos los juegos que han pasado por el Game Pass. Para que veáis que aquí no hay trampa, cogemos, marcamos todos los datos, nos damos a datos, y le damos a... Estamos en datos, actualizar... Y le damos a quitar duplicados, que lo tenemos aquí. ¿Vale? No se han encontrado duplicados. Bueno, aquí tenéis los 600 juegos que han pasado por el Game Pass. 600 juegazos que han pasado por el Game Pass. Vamos a hacer un par de cuentas juntos y os explico luego cómo se sostiene este negocio. Y lo equivocada que está la gente con esto. Ponerle un valor a estos juegos. Si tenemos 600 juegos y le ponemos un valor medio de 35 euros, que no estaría mal, ¿no? Hay juegos triple A que valen 70, pero hay juegos, bueno, o que no valen, como el Destiny, o bueno, que son un poco más baratos. 600 juegos por 35 juegos serían 21.000 euros. Ese es un dato que, si nosotros hubiéramos podido jugar a todos los juegos, que ahora vamos a ver cómo este negocio funciona, porque nosotros no podemos jugar a todos los juegos, nos hubiéramos ahorrado 21.000 euros. Yo creo que hasta el fanboy más acérrimo sabe que si yo cojo 600 juegos y digo, no, es que son juegos muy malos, ¿vale? Pues por un euro, cada juego vale un euro, pues me ha ahorrado 600 euros. Pero bueno, ahí tenéis la cifra 21.000 euros. Vamos a entrar en el detalle de cuál es el negocio de esto. Si nosotros ponemos una duración media a esos 600 juegos de 30 horas, está claro que aquí ha estado Fallout, está Teso, está Skyrim, está Resident Evil, está Black Desert Online, o sea, hay juegos totalmente infinitos como Teso y Black Desert, hay juegos de duración corta como Resident Evil, hay juegos de duración media, vamos a poner 30 horas por juego. Podría ser una media un poco tirando a lo bajo, porque hay juegos de mucha más duración. Estaríamos hablando de 18.000 horas. Este es el dato que tiene Microsoft. ¿Sabéis cuántos años necesitáis para jugar 18.000 horas? Vamos a echar la cuenta. ¿Cuántas horas creéis que podemos jugar de media? El otro día teníamos una conversación muy interesante con un usuario de Twitter sobre esto. Si nosotros pudiéramos jugar dos horas de media diaria, que no todo el mundo puede jugar, y yo estoy convencido que alguno de vosotros echará 30 horas al día, jugaría al año 730 horas. ¿Cuántos años necesitamos para jugar a 18.000? 20 años. 24 años. Este es el dato que tiene Microsoft. Este es el dato. Microsoft paga por uso del juego, no paga por licencia. Netflix paga por las licencias de la película. Microsoft paga por uso. Es exactamente el mismo modelo de negocio que tiene Amazon con los libros. En el online mires de Amazon, tú pagas 9 euros al mes y tú puedes leer todo lo que quieres. Totalmente falso. Tú puedes leer lo que tú crees que quieres. Amazon tiene perfectamente calculado cuánto puedes leer al año. Y Amazon le paga a los autores. Yo tengo varios libros publicados en Amazon. Amazon nos paga a los autores por cada página que una persona ha leído. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando tú publicas un libro quieres existir y quieres estar aquí. Y para ti es importante estar ahí, aunque tu libro se pueda leer sin que a ti te paguen lo que cuesta el libro. Pero es mucho más importante que tengas una audiencia global, que tú tengas un escaparate y que a ti te paguen cada vez que lean tu libro las personas. Ese es exactamente el modelo de negocio de aquí. Por eso los niños en los foros, que no nos olvidemos que son niños. Es decir, son personas que la vida transcurre sin la iteración de ellos. Es decir, que se sientan en una mesa y le ponen el plato de lentejas. Que las facturas de los teléfonos se pagan. Que todo ocurre sin que ellos tengan que hacer nada. Es decir, todavía no se han tenido que preocupar de que ellos son los que tienen que hacer que la comida esté en la mesa. Entonces ellos en su ingeniería financiera de no haber tenido ningún negocio dicen Ah, los juegos valen tanto, tantos juegos. Esto es una ruina por Microsoft. No, ese no es el negocio. El negocio es, y es una mina de oro, que han creado una plataforma donde las empresas quieren estar, donde las empresas quieren tener presencia y donde las empresas juegan y cobran dinero cuando los usuarios usan su juego. ¿Cuánto cobran? Lo decide la plataforma. En Amazon se llama KDP, el Fondo Global de Libros y en Microsoft lo llamarán como llamen al fondo. Todo este tipo de detalles lógicamente no ha trascendido de manera pública. Fijaros la oportunidad para un pequeño estudio de estar aquí. Aquí hay estudios que se matarán por entrar. Hay estudios que pagarán por entrar. Aquí tú tienes que pagar por estar en estas páginas. Nosotros cuando encendemos la consola hay veces que nos pone una foto determinada de los juegos del Game Pass. Realmente ese es el negocio del Game Pass. Por eso Microsoft no quiere que esto se vea como una plataforma masiva de juego. Y quiere que los usuarios lo veamos como que hay una serie de juegos que nos regala. ¿Cuánto? 100. Es un número bonito, es un número redondo y es un número que nosotros pensamos que podemos jugar. Simplemente es para que la competencia y los demás no se den cuenta del negocio que realmente esto representa. Y es un negocio redondo. Fijaros como como ha entrado la generación en esto y como nos conocen a nivel de psicología que se lanzó el bulo por internet de que había un truco de que se convertía cualquier suscripción en el Ultimate. ¿Os acordáis de esto? La gente el año pasado mira si compras el Gol acumulas el Gol tres años lo cambias a Ultimate por un euro y te y te convierte toda la suscripción de Gol a Ultimate y tienes durante tres años todos los juegos y tal. Eso no era un truco ninguno. Eso venía en las condiciones del servicio todavía hoy está activo para usuarios nuevos y eso es la manera que tiene Microsoft de hacer que un usuario esté atado a esta plataforma en los siguientes tres años justo en un cambio generacional de consola. Esta gente es muy 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 inteligente. muy inteligente. El negocio es perfecto el negocio es buenísimo nos está haciendo disfrutar y es a nivel de rentabilidad económica es una auténtica locura. Genera genera muchísimo dinero porque luego las personas tenemos ese sentimiento de propiedad nos gusta tener los juegos en nuestra biblioteca genera mucho dinero y Microsoft lógicamente cada vez que se hace una venta en su store recibe un porcentaje por la venta como es natural entonces es un negocio totalmente redondo. Ha sido un placer estar un ratito con vosotros pero no haberme extendido demasiado y contaros un poco pues cuál es el realmente el secreto del Gamepad qué hay por detrás y por qué es súper rentable lógicamente para los niños estos que son ingenieros financieros que su madre todavía le tiene que limpiar el pescado porque si no se encuentran una espinita pues esto no es rentable pero estas son las verdaderas cuentas y las verdaderas cuentas es que han pasado 600 juegos por aquí que están todos aquí 600 y nos hemos ahorrado cada uno una cifra una vez lo puso en Twitter y cada uno puso lo que se había ahorrado de los juegos que había jugado y nos habíamos ahorrado cada uno 1.500 o 2.000 euros de la cantidad de juegos que habíamos jugado tener buena tarde un saludo si os ha gustado el vídeo suscribiros